¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Aquí Reaper traiéndoles un nuevo video. Bueno, esta vez vengo con el review del HG-40. En este caso serán su fusil de asalto del cual podríamos sacar mucha ventaja porque la verdad es muy diferente a los demás. En estos casos podríamos considerarlo entre un híbrido entre la Razorback y la Manowar porque tiene una baja cadencia de disparo pero un gran daño para hacer una submachine gun. Aunque puede ser muy extraño en ciertas fases, es decir, al momento de disparar, el recoil, etc, etc. Por eso es que puede ser un poco rara en el momento de que ustedes estén combatiendo por el hecho de que puede que a veces se funcione, a veces no, en especial en largas distancias. Pero vayamos a las estadísticas. Tiene un daño de 35 puntos a corta distancia, que esto es a 11 metros. Para hacer una referencia podemos ver el mapa de Fringe de camioneta a camioneta y esos son los 11 metros. Después de ahí bajará un daño a media distancia de 30 puntos. Esto será un rango de 25 metros más o menos y el último daño será de 23 puntos a 30 metros o más. Lo que honestamente sí comparte esta submachine gun con la Razorback y la Manowar es su baja cadencia de disparo, que es de 517 rondas por minuto, que si ustedes le ponen Rapid Fire aumenta a 550. Incluso con este accesorio equipado ustedes pueden salvarse de milagro con una sola bala, en especial a corta distancia, porque les digo, es un poco rara esta arma en estos casos. Bueno, no en corta distancia, sino en larga distancia, pero esto ahorita lo explicaré en un momento más adelante. Pero con el Rapid Fire ustedes pueden salvarse en corta distancia de una manera un poco más fácil. El recoil puede ser un poco bajo a corta y media distancia, pero en lo que se refiere a larga sí puede ser muy extraña esta arma porque se mueve de manera aleatoria, es decir, puede moverse arriba, hacia los lados, etc, etc. Por lo tanto, un Long Barrel o un Grip podría ayudar bastante, aunque el primero aumenta mucho sus capacidades para poder disparar a largas distancias, porque recuerden que este accesorio solo funciona en largo rango para las submachine guns, por lo que el daño de 35 puntos y 30 puntos no se verá afectado. Tendrá una capacidad de munición de 32 balas y 45 con Extended Max o cargadores extendidos. Como ustedes están enterados, esta arma solo se puede conseguir por medio de los suministros, ya sean raros o los sobornos que te dan en los contratos, bueno, en el especial que nos dieron y obviamente en la recompensa que nos ofrecieron por tener el Season Pass. Es la única manera de conseguir esta arma. Bueno, aparte de los suministros raros que puedes canjear con los criptos, por lo que en mi opinión personal esta arma supera por mucho a casi todas las submachine guns e incluso a la M8A7 a corta distancia. Por el simple hecho de que estas armas no son muy buenas a corta distancia, en especial los fusiles de asalto. Las submachine guns son especialistas en este tipo de combates, pero esta arma debido a su gran daño supera con creces a la mayoría de ellas. La única que sí le puede hacer como un empate a un counter es la BMP, debido a que es un némesis en cuanto a cadencia de disparo. Su tiempo de recarga es similar a lo que es la CUDA, pero un poquito más rápida por algunos milisegundos. Pero esto no quiere decir que ustedes puedan salvarse de alguna recarga cuando estén combatiendo, es decir, de que cuando estén en la batalla ustedes les dé por cambiar de cartucho y obviamente el tiempo no es suficiente para poder hacerlo. Y un enemigo les caiga de sorpresa y los pueda matar. Pero lamentablemente las Fast Max o los cargadores rápidos no se les ve como una diferencia notoria en cuanto a velocidad de recarga. Pero la verdad es que aquí yo recomiendo mucho más los cargadores extendidos para poder aguantar un poco más en la batalla y poder así matar a más enemigos y no tener tanto la necesidad de recargar. Pero finalmente es un arma muy buena que puede servir en combates un poco tranquilos, que no haya tanto frenetismo como por ejemplo en Newtown, en EVAC, en Combine, etc, etc, mapas pequeños. Por lo que yo les recomendaría que lo utilizaran en mapas un poco más grandes como por ejemplo Bridge, Haunted y Fringe. Que con estos los combates pueden hacer a corta o media distancia porque te dan la posibilidad de poder cubrirte en el momento de que ustedes estén combatiendo y volver al combate de manera inmediata. Y los spawns pueden cambiar en un punto más lejano del cual ustedes pueden estar, valga la redundancia, alejados de los enemigos y poder recargar. Porque el gran problema de esta arma para empezar es su cadencia y su velocidad de recarga. Aunque algunos dicen que es ideal, la verdad es que puede que se sienta rara al principio, pero la verdad es que es mejor tener más balas que poder recargar más rápido. Por lo que los accesorios que les recomiendo son Barril Largo, Rapid Fire y Extended Max. Para que ustedes puedan tener combates de una distancia un poco más lejana, disparar un poquito más rápido y obviamente tener más munición en el cartucho para poder evitarse recargar a cada rato. Bueno chavos, hasta aquí les dejo este video, espero que lo hayan disfrutado y les haya servido de algo. Y si fue así, por favor déjenme un like, suscríbanse. Soy Reaper, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!